Hola amigos de YouTube, en esta ocasión les traigo el review del capítulo 673 de Bleach, empecemos. Y bueno, el capítulo de esta semana empieza con Renji y Rukia, sí, Renji y Rukia, yo ni me acordaba de estos tigres ya. Que andan caminando por ahí cuando de repente, brrr, empieza a temblar el piso. Y ellos como, what the fuck, que es lo que está pasando aquí, que si yo, que cuando ven a este monstruo gigante, que es esta mierda. Y le dice el de hielito, wey manini, aléjense de aquí, ustedes no son rivales para este tigre, este tigre está superior a los monstruos que ustedes han enfrentado. El quincecito ese que ustedes se enfrentaron es un mierda delante de este, este es demasiado poderoso. Y se quedan ellos como, what the fuck, ¿y quién es este tipo? No reconocen al de hielo. Y dice Rukia, pero es obvio quién es ese, Renji, ¿cómo que tú no lo conoces? Yo creía que Rukia no me va a decepcionar, pero no, Rukia. Oh, es obvio que ese es el hermano del capitán Hetzugaya. Y Renji, oh, sí, cómo no me lo imaginé, que si yo clico en patatín, y un placer conocerlo, y el de hielo le sigue el juego, sí, un placer conocerlo, ok, pero léjense de aquí, que ustedes notan al nivel, que si yo, que viajó ya nada más se queda como, mire, este tigre ni siquiera le voy a intentar explicar. Es que no hay tiempo de aplicaciones, es matanza, no hay que aplicar nada. El caso es que, de repente, en medio de la batalla, se siente el ki de Ichigo, bro, se siente el reitetsu, y todo, se queda como, Ichigo, me toca el otro. Me, me, me llama la atención, me, me quillo un poquito, que todo el mundo andaba matándose por ahí, nada más sienten el ki de Ichigo ahora, que es que lo saca, también que él está poderoso y todo. Pero por qué nada más sienten el ki de Ichigo, y no de toda la gente que andaba por ahí. El caso es que pasamos donde está Ichigo, que está llegando con un flow épico, a donde Yuhabash, para matarlo, caminando épicamente, Yuhabash se queda como, wow, tú tienes un poder grandísimo, mira, tu reitetsu hasta se puede ver en forma de aura, que sé yo qué, de viento, yo qué sé, se le ve así súper épico, y mucho flow tiene el reitetsu de Ichigo. El caso es que empieza a hablarle pile de mierda, Yuhabash, sobre que él es su hijito, y que sé yo qué, qué patatín, y Ichigo, a mí no me hable mierda, que tú mataste a mi mamá, que sé yo qué, qué patatín, y le dice Yuhabash, como que soy insignificante, que su mamá era una mierda, y, pero what the fuck, este Quincy como que quiere que le den su patadita bien freca, y que Ichigo es su hijo, y que sé yo qué, qué patatín, y que no, que tú no eres mi papá, no sé. Le dice que el papá de Ichigo solo era un papá adoptivo, que es el verdadero papel, y pile pendejada más, y Ichigo no coge esa de una, le vuelve encima, le va a dar machetazo, que sé yo qué, un choque de energía súper, el Getsuga Tencho, Getsuga Tencho, machetazo, flow, élite, papá. Ichigo como que debería inventarse una nueva tecniquita, porque Getsuga Tencho por 500 capítulos, 700, yo qué sé, el caso es que, un choque de energía súper, megapoderoso, élite, cha, pero Yuhabash está en otro nivel, así que, la vainita negra que tiene a su alrededor, parece que iba a ser miel de Ichigo, Inohue, papá, Inohue, me dio mano, salvo Ichigo, wow, Inohue, aplauso para Inohue, usa su Getsuga Ten, su Tenchenchenchu, no me acuerdo como que se llama esa vaina, la vainita esa dorada, para proteger a Ichigo, que esa vaina negra, lo iba a hacer mierda, eh, empiezan a darse, y toda esta cuestión, pero, Ichigo no es rival para Yuhabash, obviamente, y Yuhabash lo manda a volar a través de una pared por ahí, Inohue, nada más puede decir, Kurosaki-kun, eso es lo de ella, Kurosaki-kun, y Kurosaki-kun, pero el caso es que, eh, Ichigo atrás de esa pared, y Yuhabash, se va, que se va como a parar de su silla, de que, eh, ahora demótrate tu, mi, mi verdadero poder, que si, ok, y saca su, su, aura toda fea y negra, y le empiezan a salir como un ojo, la verdad, esa transformación no me gusta, se ve muy fea, como que el power-up, muy extremo, ya, un tigre que, le ganó a Kenpachi hace tiempo, eh, hace un poco, y, no necesitaba esta aura toda fea, pero bueno, ya veremos, como se desarrolla esta batalla, ese fue el final del capítulo 673, creo que, ahora vamos a pasar al 674, y bueno, y el 674, empieza con Inohue, diciendo, Kurosaki-kun, y Yuhabash parándose de su silla, con su forma toda fea y grotesca, diciendo, deja de resistirte, Ichigo, te voy a hacer mierda ahora, Ichigo no coge esa, ni Inohue, y que, se, de una vez, Ichigo, como que, está alterado, no sé que le dio, pero empieza a tirarle machetazo, Yuhabash, por estar hablando de tanta mierda, aunque no está haciendo nada, están haciendo mierda, Ichigo, y dándole golpe, con esa forma toda grotesca y fea, y luego ya pasamos al lado de, de Range, esta gente que, eh, una de esas manotas gigantes del gigante, lo está por hacer mierda, hasta que lo salva Viaco, ya lo agarra, lo agarra por el cocotico, wey, manine, tranquilo, no se metan en el medio, y lo agarra Viaco, y le dice, wey, manine, yo necesito que ustedes se me larguen de aquí, así me mito, eh, lo, lo trató de decir de forma fina, pero básicamente, váyanse a ayudar, ay, chicos, que por aquí yo no lo necesito a ustedes, ustedes son unos mierda, este monstruo está muy fuerte para ustedes, si, este monstruo está muy fuerte, ¿qué van a hacer contra Yuhabash? Bueno, el caso es que se va, ya, Nítido, ok, y que, le dan la gracia, gracias por su nombre, notidad, por decir que somos debilucho, y que no servimos en esta batalla, se van, van a ayudar a Ichigo, ya luego el de Hielo viene, y habla con Viaco, ya le da su sermoncito, de que es lo que, le dice que, que fue muy bueno que lo, 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 hiciera que se vayan, como que en la academia le enseñan, que, cuando pelean por su panita full, como que son más poderosos, o, yo no sé, un sermon ahí, raro, el caso es que, ellos van a luchar con Ichigo, ayudarlo ahí, digo, porque son para full, porque Viaco y ahí, él no son, tan cercano a Ichigo, y no, digamos, no lo van a ayudar de, de una forma tan bien, ya luego pasamos al lado de Ichida, que está todo hecho mierda en el piso, botando sangre, eh, el pobre no pudo con el cuincito este, que le están dando un sermón ahí, pile mierda y mierda y mierda, y hablándole ahí, hasta que se acaba de hablar, que Ichida decide para ese buen manín, por favor, cállate la boca, ya tú me tienes harto, qué sé yo qué, hace su arco ahí, flua, listo pa' pelear, yo te voy a callar la boca, por estar hablando mierda, y ya luego, vemos como llega, papayito y papayito, llega el papá de Ichida, y el papá de Ichigo, señoras y señores, no sé, a morirse, a que lo madren a ellos también, no sé, dónde estos tigres estaban, hasta ahora llegan, ese fue el final del capítulo, eh, la verdad, me gustó bastante el capítulo, ya se está como poniendo, digamos, interesante, ya poniéndose en lo que nosotros vinimos a ver, que fue esa batalla final, eh, no sé qué pintan el papá de Ichigo y el papá de Ichida aquí, no sé, a esta altura de juego, por qué no aparecieron antes, por qué ahora, para darle un impacto, el caso que, obvio que lo van a madriar a ellos, Ichido es que, Ichigo es que tiene que ganar, quizá le pasen un power up cada uno a sus hijos, eh, para volverlo más poderoso a ellos, eh, pero no creo que ellos le ganen a nadie, sinceramente, están ahí como de relleno, eh, Yojabash me, me dejó un poco en dudita, que hablo como que Ichido, Ichigo como que, eh, su poder no le pertenece, como que el poder es de él, no entendí, yo creo que tengo que releer como Bleach, no entendí la vuelta ahí, eh, y también hablo como que su vida no le pertenece, como que tiene muchos años planeándole la vida, yo creía que el plan era de Aizen, de la vida entera de Ichigo, no, 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 yo necesito releer Bleach, sinceramente, estoy como medio perdido aquí, eh, y bueno, ya por aquí el review debe estar muy largo, yo creo que debo dejarlo por aquí, pero sinceramente ya espero que esta batalla se ponga épica, hay élite, Ichigo, deja de estar peleando a los salvajes, saca a Bankai, Chikai, Jolificación, Sayajin y Fulbrin y todo lo que tú quieras, pero ponte serio, no, no alargues más de mala batalla, porque el tigre fuerte, no hay por qué está empezando de que, de poquito a poquito, transformacioncita, transformacioncita, no, hay que sacarlo todo de una vez, vamos a pelear fuerte con este tigre, que un dios, un semidios, yo que sé, el caso es que hasta ver el futuro, por dios, saca todo tu poder, espero que ya Viaco ya, y el de hielo le ganen al montrico este, que no sé cómo le van a ganar, porque si con todo lo que le han dado, no se muere, eh, Kenpachi, no sé qué va a pasar con Kenpachi, sinceramente yo creo que él se debe parar de ahí, saca su último power up, eh, pienso que debería recibir un entrenamiento, pero no sé cómo esto está, como muy raro, la, el desarrollo de, de esta saga final, eh, no sé si dará tiempo a que entrene, no sé si, y Chigo también entrenará con todo el entrenamiento y los power ups que le han dado, eh, espero ver a Kenpachi nuevamente con su bancada ya controlada y toda esta cuestión, mucha gente por ahí que aún no se le ha olvidado que anda por ahí, eh, Neliel, está el caso de la niñita esta, aquel número 3 que luego se transforma en Tetona, que, qué onda con ella, no, no sé, eh, muchos personajes que andan por ahí tirados, Tita Cubo como que está haciendo la cosa, no sé, vamos a ver si, si, si se van arreglando poco a poco, pero bueno, el review está muy largo, así que vamos a dejarlo por aquí, pero ya ustedes saben qué hacer si les gustó el video, me dan su like, así es el que están gustando mi video y me dan más ganas de hacer el video, comparten para que todo se ríe por el mundo entero y así más gente venga para este canal y yo me emocione más, se suscriben para que lleguen todas las notificaciones de cada videíto que yo estaré subiendo, eh, comentan todo lo que para que ustedes creen que va a pasar en Blitz, díganme, ustedes creen que los personajes no lo están desarrollando bien, personal, yo creo que hay un problemita con estos personajes, y bueno, adiós.